Lo voy a dejar ahora con el señor José Lejero, el manager de la SAC. Señor, señor José Lejero, ayer el Reveniste Elías tira ocho entradas, no había ningún problema con su equipo en que él ya está lejos, ya que tiene el contrato ya de Grander League. Según tengo entendido yo, no. Buenas tardes a todos, por cierto, y una feliz Navidad les deseo a todos ustedes, al igual que a la fanaticada Aguilucha y en general la fanaticada del béisbol y la República Dominicana en general. Pero no, hasta ahora Reveniste Elías, nosotros tratamos de cuidarle su brazo como todo abridor y él estaba muy económico de picheo en el momento, por lo cual esa octava entrada creo que terminó con los 23 picheos, debajo de los 100, es decir, que era lo que estábamos tratando de mantenerlo, pero no de ningún inconveniente. Preguntas, preguntas, para aclararte, Reveni dijo que él va a dejar de pichar con las águilas cuando se seque el malecón, que lo declaró la prensa de la capital. Preguntas. Profesor, profe. Gracias, gracias. Lejero, estos primeros juegos, luego hemos visto que anoche utilizaste a Fernando Abad, de cerrador, responde a una nueva estrategia al final del partido o va a seguir alternando. Eso puede variar. Nosotros tenemos el lujo de tener cuatro cerradores en nuestro staff de picheo, relevando, tenemos el lujo de tener a un Gregory Soto que lo hizo de forma exitosa en grandes ligas, es decir, que son dos zurdos y dos derechos, por lo cual nos da muchas opciones para nosotros utilizar las armas y alinearlas de la mejor manera posible. Profesor, medidas para el problema de la ofensiva en la ruta, aunque se ganó un partido, tres carreras en dos partidos en la ruta, fue el mismo problema de la serie regular. Bueno, la medida es tratar de encontrar el secreto de esos piches que han sido exitosos. Si tú te fijas, nos enfrentamos a un Andy Otero, que es un pitcher exitoso de la liga, pitcher zurdo. Aquí los pitchers zurdos tienen mucho éxito en nivel general. Podemos vernos en Raúl Valdés, en Carlos Hernández, y un sin número de Rodney Elías, un sin número de pitchers zurdos que tienen esa habilidad de sacar los bateadores de paso. Pero en el caso de ayer, César Valdés, un candidato al pitcher del año, un pitcher probado de la liga que lo ha hecho de forma exitosa, con una efectividad por debajo de dos casi todos los años que ha pichado, es decir, ¿podríamos destacarlo como un problema de la ofensiva? Yo diría que no, sino que el picheo, en la mayoría de las ocasiones, va a vencer el bateo. Pablo, ya. El EGL, en el día de hoy, el presidente del equipo de las Águilas Ibaeñas, Víctor García Sué, elogió el trabajo suyo y reconoció que la fanaticada ha estado encantada con su trabajo. Aunque no han hablado de un posible regreso con un manes, nos gustaría conocer el sentido de usted sobre ese elogio, y sobre su posibilidad si no tiene ninguna restricción para volver a dirigir al equipo la próxima temporada. Con respecto a la última pregunta, sobre restricción, no hay nada hasta ahora. Yo seguiré desempeñando mis funciones con los cardenales de San Luis a nivel de AA. Es decir, que no creo que sería un inconveniente regresar el próximo año. Con respecto a los elogios, halagados de que admiren el trabajo que hemos estado haciendo. Creo que la relación establecida entre directiva, el grupo de operaciones y mi persona, conjuntamente con el staff, ha sido excelente y ha sido parte del éxito que hemos tenido. Sí, ha mejorado notablemente. Joanie Céspedes ha estado ya tomando BP Live, ha estado corriendo, ha cambiado de dirección, probando un poco la corva, que fue de donde se lesionó. Realmente ha tenido una recuperación mucho más pronta de la que nosotros esperábamos. Es una lesión que normalmente toma más tiempo de lo que le ha tomado, pero él está más o menos en 85% ahora mismo. Dele, chica. Para las próximas integraciones del equipo de Águila Ciudadeña, hoy sabemos que debuta Jonathan Villar. Para los próximos partidos, ¿qué nuevas integraciones podemos votar? El único que hasta ahora se integrará próximamente es Carlos Hernández, cuando lo haga ya el día 26. Dale. Leher, ¿cuál es la estrategia o plan para jugar primera base en lo que resta de Fran Froben en una posible serie final? Bueno, hasta ahora lo que hemos visto, he tenido diferentes jugadores ahí. En el día de hoy tenemos a Gerard Encarnación, que lo hizo a nivel de Liga Menores, que lo hizo durante la temporada regular con nosotros en varias ocasiones. Simplemente tratar de poner el año de la forma más balanceada. Hoy con la entrada de Jonathan Villar en segunda base, movimos a Camargo para tercera, pasamos a Jairo al right field y pusimos a Gerard en primera. Vimos el otro día contra Andy Otero para darle la oportunidad al bate derecho de Cordero de jugar la primera base. Son cosas que hemos hecho y lo hicimos durante la temporada regular. Nos dio resultado. Vamos a continuar ahora en el round robin, donde no hay un primera base quizá fijo. No hay jugadores que están casados con una posición, sino que tratamos de utilizar las diferentes piezas que tenemos. Es versatilidad la cual tratamos de sacarle provecho. Eso es una ventaja de tener jugadores que puedan jugar diferentes posiciones. Maro. A la llegada de Carlos Hernández, ¿habrá algún plan con él de estar en Bulpén o será sustituido el tsunami por él? El tsunami específicamente, tú dices. ¿Como un pinche de la rotación? No, él será parte de la rotación. Sí. Pregunta. Hablando de rotación, después del receso de Navidad, ¿cuál va a ser la rotación del equipo? Mira, hasta ahora eso está en discusión con el coche de picheo. La ventaja que tenemos es que tendremos tres días de por medio y todos los brazos estarán frescos. Es decir, vamos a tratar de alinear los mejores pitches posibles para esos próximos cuatro juegos. En ese mismo orden, lo de Marco Diplan, ¿qué ha pasado con él? Bueno, Marco Diplan vino de una lesión y se ha tomado la cosa un poquito más suave con él. No queremos apresurarlo. Él será parte del Bulpén. Él es un jugador que puede venir del Bulpén y dan un in-in-múltiple, lo cual nos da una ventaja de tener también brazos sanos con experiencia en la liga que pueden venir detrás del abridor. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros y me uno al deseo del dirigente, de desearle una feliz Navidad a todos y que nos podamos ver luego de Noche Buena aquí otra vez. Gracias. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Vamos a la pausa.